5 canciones, vamos a aprenderla todo para el domingo a las 9 de la noche contra Orlando, puede ser la última de los partidos y damos la vuelta, lo que no se sabe, si no ganan, se ponen 3 a 2 y tenemos que ir a Los Ángeles a jugar los últimos 2, o sea, uno, y si es necesario, el otro, ¿está? Porque dice siempre ahí chiquitito, y si es necesario, vamos a ver, soy hincha del Laker, vivo de la mente, me gustan las pelis, las hollywoodenses, a mí no me importa que diga Darth Vader, ni el Chicago Tribune, ni el E-Entretainment, vamos el A, vamos el A, vamos el A, vamos el A, esa es una, vamos el A, vamos el A, vamos el A, fuimos a jugar a New York, le bajamos las acciones, fuimos a jugar a la JUTO, le dimos WIJABAPROLE, fuimos todos a Tabuta, donde viven los mormones, le tocábamos el timbre y repartíamos con dos, te quiero así, vamos, vamos el Laker, eso no, espere que voy a respirar, estas también ahora son más como contra Orlando, más teledirigidas hacia Orlando que nuestros rivales. Claro, de la final, no el de todas las obras que ya perdieron la final el año pasado, sino el de ahora. Exactamente, el primero es como esta, es como más bien, ¿no? Hablando de, cuando dice Jack, se refiere a Jack Nicholson, le pongo un astérico ahí, porque capaz que no sé. Ah, está bien. Ah, porque a Jack Nicholson siempre está mirando los partidos de los Lakers, no sé si sabe usted. Sí, sí, la he visto alguna vez. Esta es cortita, así, es rápida, de esa que se saca a la triuna, rapidita, para metérsela al otro. En Los Ángeles el rey es Jack, en Orlando manda Mickey Mouse, en Orlando son todos puntos, en Orlando son todos puntos, ¡vamos! Elabora un poco más, el tema era Jack, Mickey Mouse, y se te da todos puntos, ¿verdad? No, señor, no ve la diferencia, no nota la diferencia. Incuestionable. Claro, claro, señor. No, no, te lo voy muy bien. Ay, Orlando, marica, no tenés ni un pesado, tenés acá perusita y un viejo congelado. ¡Vamos! Ay, Orlando, marica, no tenés ni un pesado, tenés acá perusita y un viejo congelado. En Orlando son todos puntos, en Orlando son todos puntos, ¡vamos! Es como un complemento, era, no vamos, nada, acá no vamos a cantar con él. No me voy a admirar cuando matamos la dos ardilla, ¿cómo me puedo mirar? Al Chip y Day le dimos la paliza, el puto de Trini se fue a llamar a la policía y trajo al patocadón, todos sabemos que él hacía. Es mi ilusión, alcolizarme y a Cenicienta clavarme y Chip y Day no cantan más en cada cumpleaños que hay que festejar. El tipo es un tanto agresivo, además, yo diría que las comisiones de seguridad que están trabajando contra la violencia del deporte no aceptarían, pero debo lo conocer que lo de Chip y Day no cantan más. Qué suerte que no hay público visitante en ese partido, el sur. Claro, porque esto no se adapta a la idiosincrasia del público estadounidense que vemos nosotros. Hay que hacerlo, señor, hay que hacerlo así. Porque ellos es, no es defense, 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 pero no los veo cantando otra cosa que ellos, ¿entiendes? Bueno, pero le falta un poco de eso, a mí, y hay que meterle cada uno en su casa y le pone eso, al sonido ambiente, ¿entiendes? Bien, perfecto. El cancionero. Perfecto, en honor a usted el Slaker, quizás, repitamos la columna deportiva hoy porque la están pidiendo, ¿eh? Está bien, perfecto, entonces, con el cancionero del Slaker pa' que la gente se lo grabe y se lo aprieta y la cante el domingo a las nueve, jugamos, ¿eh? ¡Vamos todos a dieciocho, eh!